Héroes que me vieron crecer desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso lo imposible, las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior, recuérdame aunque te diga adiós, debo dejar de ser algo que no soy Llorarme tranquiliza los problemas de la vida, elimina de tu vida, elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada risa, eres más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha, todo retrasado amanece Acérrate a aquello que te hace diferente, si esperas el momento oportuno eres Ojalá significa familia, familia, estar juntas siempre Que tu alma libre esté, y que nunca es tarde para ser joven Sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú Hakuna matata, vive y deja, vive, 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 va, vive, buh Hay un amigo en mí, tan maldito que me quiero morir De ellos aprendí Cada día de lluvia tiene su arco iris, el camino correcto no es el más fácil Espejito, espejito, eternamente agradecido No te encuentres en lo que dejas atrás, busca lo más vital Escucha tu corazón y la entenderás Súpercal y fragilístico, espialidoso, creo que sí que estás completamente loco Pero te cuento un secreto entre nosotros Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar Hasta el infinito y más allá La vida no es perfecta para ser maravillosa Soy una hermosa mariposa Tu identidad es tu posesión más valiosa Protégela a toda costa Ah, 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 ah